¿Se arrepintió un poco de esa declaración? Sí, la verdad es que les pido disculpas a los casi argentinos. Bueno, son los mismos, nada más que hablan de tú, ¿no? Sí. ¿Sí? Son una provincia nuestra. No, no digas eso. Está al aire, está al aire, ministro. Ah, perdón. ¿Qué país Uruguay? ¿Qué país Uruguay? Y los paraguayos son como ese primo que viene del interior, que diste medio bruto, que los tenés que ayudar. No, 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 no. ¿Estás loco? ¿Cómo decir eso de nuestros compatriotas? No, bueno, todo bien. De la patria grande. Con onda, con onda. Bueno, hay que saludar al YouTube de Radio Pirodavia, 2200 ya somos, Pablo Lambarri, que pide Trebuch y Tenenbaum, Luisa Angélica Almaraz, María Fernanda Vidale, Alfonso Gualdo, Luis Solano, Federico Guerrero, Mónica Vaqueiro, Alicia Escaiano, Susana Salinas, María Inés, Mónica Vaqueiro, bueno, María Laura Bismarra, Bismarra, perdón, Horacio Díaz. Acá hay una sugerencia de Radio Pirodavia. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice, ¿qué habla Alberto? Y de fondo tengas remisero de Ilia Kubiaki. Sí. Es espectacular. Piden Ilia Kubiaki. Un tema de los noventa. No, 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 no. Muy famoso. En serio. Ilia Kubiaki, Anderra, Rama. Claro, claro, claro. Abarájame en la bañera. Abarájame en la bañera, nena. Le mandamos un saludo a la doctora Adriana Córdoba, de Tucumán, que es oyente fervorosa, y a Adrián, que es un oyente fervoroso, de Rivadavia, de Crónico Natal Renunciado y del Pase. Escucha, esto es Ilia Kubiaki. Sí, sí. Hay uno de los Ilia Kubiaki que es el hijo del Flaco Pineta. Sí, sí, claro, claro. Sí, claro, claro. ¿Y? ¿Y? Sí, sí. ¡Ni vaga! Sí, sí, sí. ¡Se quedó! ¿Me pasás el teléfono de Dominique? ¡Eh! Está buena, ¿eh? ¿Cómo? No sea, no sea verde. No, 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 pero hacen muy buena dupla. ¿Le gusta? Lo quiero destacar porque es muy lindo lo que hacen todas las noches ahí en América Noticias. Sí, sí. Está confundido. Está confundido de... Lo hacen muy bien al noticiero. Sí, sí, sí. Lo hacen muy bien. ¿Le va a abrir una entrevista a Nelson? Sí. Cuando quiera estoy disponible. ¿En serio? ¿No hay ningún problema? Cuando quiera venir a Olivos, en el horario de una a dos de la mañana... No, qué bueno, qué bueno. En Bata lo puedo atender. ¿A Nelson? Sí, sí. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Es un horario interesante, más relajado. Claro, a esa hora no, a esa hora. Es el horario... Ahí está, me gusta el cambio de ritmo. Donde hay oyentes puros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por eso quiero destacar la gran labor que hacen en esta emisora Luisa Delfino, Oscar Choy, Jorge Pizarro. Qué bueno. Porque se acercan al oyente con historias, y con compañía y con servicio, que es fundamental. Porque en la madrugada el oyente te presta atención de una manera más concentrada. Durante el día es como que la radio está de fondo. Veo que es de madrugada usted tiene... La madrugada es como que la gente está ahí más presente. ¿Es un horario que a usted le gusta a la madrugada, presidente? Es un horario que... Es el horario que más conecta, ¿no? No, es el horario donde más trabajo. Porque Macri, a las 7 de la tarde, se ponía a mirar Netflix. ¿Y usted? Y le dejaba todo a Marcos Peña. Y no hacía nada. Y después aparecía La Rosada a media mañana. Por ejemplo, hoy... Y yo estoy todo el día trabajando. No, no, no. No me ve la cara, no duermo. Hoy no apareció la Casa de Gobierno. Hoy no fue. Eran 2 de la tarde. Yo me vine para acá y no estuvo. Porque estuve muchas actividades. Estuve presentando un yogur que fabricó el Conicet. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Ah, ayer. Eso no fue hoy. Pero como él no duerme, no sabe cuándo se llegue hoy. Eso fue ayer. Pero cuenta como actividad de la semana. Es un continuado. Para los que dicen que no hago nada. Presentamos un yogur que es muy nutritivo. Que han hecho nuestros científicos y científicas del Conicet. Sí, sí, sí. Y que va a servir para, de alguna forma, alimentarlos. Y alimentarlos. ¿Se duerme? Y no tener que depender de la importación. De esperar, como quiere abrir la calle Paula Fronteras, a yogures chinas, yogures de todos lados. Y que el supermercado sea productos extranjeros que vengan a matar a nuestros productos locales. Presidente, 9% de inflación tuvo Uruguay el año pasado. Es muy grave. Demasiado. Muy grave para un país que se dice liberal y que se dice que hace las cuentas. Pero nosotros tuvimos... Pero tuvieron el 10% de la inflación. Pero no contás que tuvimos la pandemia macrista. Sí, ¿cómo pasó? La pandemia, después la guerra. Después tuvimos al alfa. Y tuvimos cosas que nos complicaron muchísimo. Y va a llevar su tiempo. Dios mío. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en mi próximo mandato. ¿Cómo próximo mandato? Ahí le prometo. Como decía Carlos Menem. Sí, sí, claro. En el año 95. Sí. Así como pulvericé la inflación, voy a pulverizar la desocupación. ¿Y cuándo? Y yo le prometo que así como pulvericé mi primer mandato a la amenaza de la derecha, en mi segundo mandato les voy a volver a prometer que voy a... ¿Qué? ¿Cómo? Pulverizar. No, echarme un polvo. No, no, no. ¿Cómo dice eso? Está loco. ¿Cómo dice eso? Las cosas. Bueno, es un ser humano. Bueno, acá en YouTube piden a Ritondo, a Trebu, a Trebu y a Pablo Montaña. Sí, qué bueno, qué bueno. Es Pablo que ahora está a los domingos. Claro, claro. Con Pasa Montaña. Con Pasa Montaña, muy bueno, muy bueno. Muy bien, se habla. Muy buena programación de Rivadavia. ¿Usted lo sigue mucho a Montaña? Sí. Lo sigo muchísimo. Qué bueno. ¿Por qué? Sigo también... ¿Hace buenas notas Montaña? Este, a Héctor que está... Héctor Larrea, ¿no? Que está acá a la mañana. Bueno, Héctor estuvo acá muchos años. Sí, papiísimo. No, no, presidente, esto es Radio Rivadavia. No se escucha. ¿Llamas de Madaria ganó bien ahora? No, claro, se está escuchando. Estamos en el estudio de toda la Ría, ¿eh? Y está después a las 19, viene el oral de... ¿Laboral? Claro, claro, claro. Me gusta mucho. No, 19 horas, no. Todo lo que está en el deporte pasa ahí. José María Muñoz. José María Muñoz. No, no. Muñoz. ¿Qué pasó? ¿Muñoz? Está en recuerdo. ¿Usted está en tiempo y espacio? Claro, está ubicando. ¿Muñoz no está en más? Claro. Presidente, estamos en 2023. Me acabas de dar una muy mala noticia. No le importa nada. Presidente, estamos en 2023. Decididamente no le importa nada. Estamos en manos de un loco capaz de cualquier cosa. No traigas recuerdo de otros personajes. No traigas recuerdo de otros personajes. Qué cosa, ¿no? Mirá lo que dice la tapa de Clarín, ¿no? La pelea del camporismo con Alberto Fernández cruzó un nuevo límite. Sí, claro. Del lado del ministro Guadalupe Pedro acusa al presidente de no tener códigos. Y sí, mirá qué bueno. Usted acaparó a Lula, presidente, y eso ha generado... Claro, claro. Eso generó celos. Celos. No se hace eso, presidente. Mirá la foto de Taylade, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Agresivo. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Mirá. ¿De qué se ríe? Estoy viendo los chistes. ¿De qué se ríe, presidente? ¿De qué se ríe? Mirá cómo le dibujaron a Massa con Toscar. ¿Estás loco, Chávez? ¿Estás loco, Chávez? Estoy buscando, ¿sabés qué? Aquí a Clemente. No, no, no. Estoy buscando... Beauty, no publica más. Teodoro Hicía. ¿Doval? ¿No está mal? Sí, claro, claro, claro. Mamita. La tira de Doval, de la crónica diaria. Claro, claro. ¿No está mal? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? ¿Presiente una película que le haya gustado recientemente que haya visto así? El último tango en París. Mirá, ¿en serio? Se pasa Marlon Brando. Totalmente. Bueno, mire que está... Lo denuncié. Finalmente lo denunciaron por abuso y demás, así que... Por eso, se pasa. ¿Candidato al Oscar de este año? Claro, claro. ¿Al Oscar? Seguro la historia oficial, ¿no? Una película de guerra argentina... Claro, ya lo ganaron en 86, claro. Sí, sí, claro. Que realmente muy bien normaleando, ¿no? Claro, claro, claro. Y Héctor Alterio. Sí, sí. Nos representan muy bien como argentinos. ¿Y va a haber la entrega de los Martín Fierro? Sí, seguramente ahí va a estar el de oro, va a estar peleado. Claro, sí. Seguramente muy peleado. ¿Quién del Moro? ¿Mirta Legrán? No. Ese sigue estando, ¿no? Sí, sí. ¿Viste cómo no me confundí? ¿Con del Moro o con quién? Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. Con Cozo. Quique Dapiazzi, ¿no? Claro. ¿Candidato? ¿Mareco? No. ¿No está? No. Tampoco. Tato Bores, por eso. No, no, Tato Bores. Tato Bores, con Good Show la rompió, ¿eh? Totalmente, totalmente. Lo vi, la rompió, ¿eh? Totalmente. Muy bien esto de abrir las puertas de nuevas generaciones, como ese gordito tan gracioso, casero. Siempre. La verdad que va por el lado del delirio, medio el humor, medio no se entiende, pero la pilotea bien. Está muy bien, está muy bien. Muy divertido. Bueno, bueno. Se nota cansado, presidente. No, para nada. Un viernes, tal vez, una agenda apretada. Vamos a decirlo, los viernes, si no arranco. El viernes el cuerpo lo siente, ¿sabes? Sí, sí, los viernes estamos. El cuerpo lo siente. Está con Nonino. Está totalmente. Está con Nonino. Sí. Muy bueno. Bueno, ¿y cómo está el diputado Cristian de Tondo? Y yo estoy bárbaro. ¿En serio? Yo estoy bárbaro. ¿Por qué? Y estoy con todas las pilas para pelearla este año. Vi la encuesta, igual dice que Kicillof nos gana. Claro. Y bueno, eso es porque la oposición está dividida. Claro, claro. Somos demasiado. Claro. ¿Cuándo habría que definir ese? Unirnos en un frente común, ya, ahora, antes de marzo. Muy bien. Ya te pondría todo en la misma bolsa. Venga el pelado, esper, venga todo. Menos kirchnerismo todos. Sí. Un frente amplio. Bueno. El frente de contra todos, digamos. Claro. Frente de... Está bueno, no sé. Sí, sí, sí. Frente anti-kinerita. Así, directo. Más fácil. Más fácil. Kinerismo y anti-kinerismo. Bueno, pero ¿cómo va a ser? Lo resolvemos así. Con Mirey y con Esper. Claro, a la gente le tenés que dar mensaje clave, la cosa allá. Claro, muy bien. Y lo confundí con sigla, la gente. Claro, está muy bien. ¿Me entiendes? Está muy bien. Si la gente va al cuarto oscuro y ve varias boletas. Claro. Ellos o nosotros, así. Es así. Es yo. No, no, no. ¿Usted qué va a hacer con Mirey y Esper? ¿Lo va a convocar? Muy bien, muy bien, Nelson. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué bueno? Si quieren venirse para acá. ¿Qué bueno? No tengo ningún problema. ¿Hay algún límite para atraer a alguien? No sé. Que se bañe. El límite elegí. Es muy bueno. Es muy bueno. No le hablaba de la pelopincho, le hablaba de política. Claro, de valores morales, de ideas. Bueno, eso se puede ver. Tampoco nos vamos a poner en tan exquisito. No nos vamos a poner a esta altura. Ah, claro. No hace menos, ¿no? ¿Viste? Ah, qué vamos a poner. Usted está a favor de la boleta limpia, todo eso. Sí, la ficha limpia. La ficha limpia. Sí. Tendríamos que eliminar la boleta sábana. Eso sería fundamental para este año votar. Boleta única. La gente es con una lapicera, ¿no? Al cuarto oscuro con una crucecita. Bueno. Con eso cortaríamos el curro de muchos intendentes que reparten boletas cortadas. Si llegan al gobierno, ¿se compromete a que eso salga? Claro, claro. Porque después se hacen los onzos ustedes. Claro, mirá, mirá. Nosotros ya con María Eugenia limitamos la reelección de los intendentes. Sí, pero bueno. ¿Tenés alguna duda? Bueno. Bueno, después un sector del Perú ayudó a levantarla. ¿Por qué hablaba de costa? Cada vez tiene más costa. Tiene un crepe barba, ¿no? Algunos de ustedes votaron en contra de eso después. Algunos de su partido. Bueno, viste, después la supervivencia en la política. Nunca falta una paloma, ¿no? Sí, sí. Claro. Nunca falta una palometa. Siempre una paloma que te cague. Siempre. Siempre. Viste, mirá para arriba. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cayó! No, es terrible. Te loco. Eso es terrible. Qué notable. La madre, ¿qué le vamos a hacer? Perfecto. Bueno. Yo estoy, la verdad, que emocionado por la cantidad de mensajes que piden. Tremendo. Tremendo. Yo sea el que cuente los chingos al final. Tremendo. Tremendo. Usted dice que le está sacando el lugar a Carlos Pagni. Claro, eso es una cosa. Que está compitiendo contra él y le está quitando el espacio. Claro, tenemos que cuidar la equidad. No le quiero competir a Pagni porque acá me mandan información o una encuesta. Sí. Esta no se... No, no baje línea. Claro, sí. No tire un bocci. Para que vean el riesgo al cual nos enfrentamos. Sí, enfrentamos. Cristina Kirchner, 17,1. Sí. Javier Milei, 15,6. Nada. Larreta, 14,2. Sí. Mauricio, 13,3. Claro. Bullry, 9,9. Claro, claro. Está dispersa la encuesta. Parece tocada esa encuesta, ¿eh? Sí, sí. Parece retocada. Sergio Massa, 3,7. Sí. Alto, demasiado. Claro, claro, claro. 3,7 compró ya. Parece que se le escapó esa encuesta 2. No era que ganaba en todas. Claro, no era que ganaba en todas esa encuesta. Esper 2,6. Claro. Mirá, Miriam Bregman 2,8. Está bueno. Está mal hecha esa encuesta. Gerardo Morales 2. Y es mucho. Literal. 2. 2. 2 personas. Claro, 2 personas. Y Mane no figura, ¿no? 1,7. Dios. No sé si es real, pero me encanta. Mirá, Nelson... ¿Y Santilli no está? ¿Santilli no está? No lo mide, no sé qué tal. Qué raro. Esa encuesta a veces la mandó usted, ¿eh? Sí. No, Nelson, acá, mirá, la verdad, si no fuera tan abrumador, la catarata de pedido es tan abrumadora, no lo diría muchos que piden a Trebu. Bueno, bueno, le vamos a dar lugar, se lo está ganando. Acá hablan de, con todo respeto, con todo respeto, pedimos a Trebu. Muy bien, muy bien, qué momento te estás ganando, ¿eh? Muchas gracias, gracias, chicos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, no, yo lo respeto mucho a ustedes. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que están dando mensajes. Se para. Impresionante la cantidad de gente que escucha esta radio. Sí, sí, bien. Muy bien, ¿eh? Acomo es el micrófono. Muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, ¿ahí está bien, chicos? Ahí está. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Bueno, ¿estamos bien con el sonido? Sí, claro. Qué dinámicos sos, ¿eh? Mirá, Américo Valerotti, dice, grande, grande el pelado. Américo de Campana, saludo a todos, mirá. Dice, ve todo solo más, no puedo creer, lo creas que sos, pelado, te extrañamos cuando estuviste de vacaciones. Bueno, claro, y bueno, sí, claro. No, pero estuvo conduciendo Nacho Artelli, muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Gracias, pelado. Qué bueno. Candela Martín también nos está escuchando, ahí a través de Instagram. Pero ahora vos, ¿cuántas horas tenés de aire? ¿Cinco horas, seis horas? No, tres horas hasta que llegue Babi. Claro. Babi va a estar a las 23. Bueno, y vos a qué hora vas a estar. Yo voy a estar de 21 a 23. Mirá, dos horas tenés que... Sí, dos horas. Qué importante, fuerte, ¿eh? Premio, bien. En un horario importante. Prank time, claro. Sí, estamos bien. Muy bien. Estamos bien, mostrando la cruel verdad. Claro, qué bueno. Un porcentaje vas a competir con... Un poquito, yo no compito con Nelson. No, no. Nelson, me ganan todo. Ay, qué divertido. En trayectoria, profesionalismo, capacidad, todo. Yo estoy recién empezando. Muy bien. Lo sigo él, que es un maestro. Bien. ¿Y qué tipo de programa vas a hacer de 21 a 23? ¿Cómo lo vas a encarar? Mucha entrevista, editoriales. Vamos a conversar con la gente. Perfecto. Sí. ¿Qué vas a traer? Político. Vamos a hablar con todos, ¿eh? Muy bien. Vos viste que yo siento en mi estudio... A todos. Dirigente de la oposición, oficialismo. Muy bien, muy bien. Todos acá tienen su voz. Muy bien, muy bien. Nada de irritar. Te quería preguntar, porque hay gente acá de intrusos en la puerta. Ya estuve con él. Te vienen a buscar, ¿eh? Sí, ya estuve con él. Te vienen a buscar de intrusos, Nelson. ¿No sentís que ahora hay un nuevo perfil, hay un nuevo Nelson? Sí. Porque te estuve viendo con ese video viral, que hablabas de... Del pie intercluso. ¿Cómo decirlo? ¿Puedo decirlo al aire? Sí. Sí, pelado. ¿Qué manera elegante de hablar del cometrapo? No. Pero no entiendo. ¿Me pueden explicar qué les fue lo que pasó? El cometrapo, que yo tengo entendido, es un... Tenemos el audio, lo podemos buscar. Hablaba de la anatomía. Vamos a buscarlo, porque para la gente, claro, la gente... Pelado, la gente está escuchándote y no sabe. Fue viral. No, bueno, pero lo vi en todas las redes sociales. Bueno, bueno, ahora lo buscamos. Impresionante. Ahora lo buscamos, lo estamos buscando. Porque ahora los noticieros son los nuevos reality. Claro, claro. Yo estaba viendo eso. Lo escuché a la tarde. Estaban hablando con Ari Wallman. Sí, sí, sí. De que los noticieros tienen mucha interacción. Telefé Noticias. Bueno, Cristina Pérez, que está también en esta radio. Impresionante. Esta radio tiene al conductor de Telenoche y a la conductora de Telefé Noticias. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta esta radio? Y se llevan bien. ¿Te gusta esta radio, pelado? Sí, sí, sí. A Cristina Pérez, el mensaje que me mandó tan cariñoso. Bueno, entonces, ¿qué te pasa? Bueno, Cristina, una genia, ¿eh? La estamos esperando ahora que... Totalmente. No, estamos de ocasiones. Bueno, para ver si encontramos el... Fuiste viral, Nelson. Sí, sí. Ahora te lo pasamos. En serio. Te está conociendo nuevas generaciones, ¿no? En serio. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo? Un Nelson mediático. Un Nelson... Yo lo veo muy bien a Nelson, ¿eh? Es muy divertido. Lo noto muy bien. ¿Usted, Nelson, está pensando en el perfilamiento de su historia? No, no, no. Esperá, lo vamos a poner al aire al video. Porque fue una explicación técnica. ¿Vos lo tenés? Sí, sí, lo tengo. ¿Vos lo tenés? Le voy a poner yo porque no te lo puedo pasar. La explicación técnica. Ahí va. Estaba hablando... De los carnavales de Gualeguaychú y de todo eso, ¿no es cierto? Claro. De la movida de los carnavales, de las chicas... De la vestimenta, ¿no es cierto? El tema del conchero, que por ahí es dificultoso. Claro, claro. Eso es que hay que tener, ¿eh? Claro. Omití anuncio. Omití anuncio. Omití anuncio el video. Está bien, pelado. Bien, pelado. El pelado de Santoro también. Mirá, escuché vos la explicación de Nelson Castro sobre los glúteos, ¿no? Sí. ¿Cómo sujeta? Ah, pero le he dicho a verlo vos, Don Miguel. Claro, claro. Yo la vez no tengo. ¿Cómo sujeta, doctor? Campos te estás refiriendo a la tirita interglútea. ¿Cómo? Claro, ¿no? Es el término científico ese, doctor. Una vez la primera vez que lo escuché. Ahí está Guti. Interglútea, efectivamente. El peli glúteo. Y ahí sujeta. Y efectivamente. Pero si es interglútea, usted dice que se sujeta glúteamente. Bueno, y debe ser, efectivamente, porque, digamos, misterio no hay. Uno no puede bailar así todo el tiempo. Bueno, efectivamente. Así que hay que ver la posibilidad que da la anatomía para eso, ¿no es cierto? Hay que tener con que... Esto es algo... ¿Qué momento? No, claro, anatomía pura. Me imagina. Claro. No, bueno, el carnaval es... Mirá el pan. Imagina. Sí, claro. Yo se lo acabo eso, ¿eh? No sabía que te generaba esa pasión. ¿Qué es incógnita? Y averiguar. Y para averiguar. El pie interglúteo es un lugar de riqueza anatómica importante. Yo creo que debemos ir a la pausa y seguir investigando esto en la pausa un poco más. ¿Cómo no? Se sonrojó. Se ha conocido mucho y te podría dar detalles. ¿Hay que tenerlo que investiga este año? ¿Sobre el pie interglúteo? Sí. Me gustó. Yo encantado, ¿sí? Pero la ciencia más. Muy bien. Hasta Edgardo Alfano se reía, tallaba, no podía más. ¿Vos sabés que a partir de esto de Nelson Castro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, esto lo tengo chequeado, datos, ¿eh? Sí, sí. ¿Datos? ¿Datos, sí? ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya mandó a comprar... Sí. Guarda pelado que después le reprocha a Kreplak. Mirá, sí. 1.500 geles para glúteo. Que va a repartir ahora para la época de carnaval. ¿Eso es dato? ¿Qué es dato? ¿Qué sería geles para el glúteo? Claro, claro, claro. Gel para suavizar la parte del glúteo. Para suavizar el pliegue interglúteo. Para suavizar. Claro, claro, efectivamente. Pero al contrario. Para que no haya paspaduras. Debido al análisis de un periodista de la Corpo, que dice que, gracias al calor, el pliegue interglúteo se paspa, autorizamos la compra de 1.500 potes de gel para glúteo y glúteas. Mirá, mirá cómo hablan, te meten inclusivo, te meten datos, esto ya está por salir una compra de 1.500 misiones de gel para glúteo, de la provincia de Buenos Aires. Es dato, Nacho, es dato. No te respeto, te respeto. No, no, pelado, pero eso suena falso. Por ahí no me crees, pero a partir del video este viral de Nelson, mirá. ¿Cuántas reproducciones tuvo Nelson en ese video? Yo lo reproducío. Es verdad que a través de ese, que después de ese video, se tomó la decisión de llevarlo a la cúspide total de la conducción de Nelson. Totalmente. Claro, con semejante erudición explica un tema muy incómodo de explicar. Es más, después de esto, viste, no va a estar más Tinelli en el 13, va a ser el bailando él. ¿Corta la tijerita? Sí, va a ser el bailando. Acá va con la tijerita cortando la... Acá hay un problema en puerta. ¿Por qué? Porque habitualmente estaba contando el chiste ritondo, que me había desplazado a Carlos, pero ahora también se suma el operativo Clamor para el pelado. ¿Pero cuenta chistes? No, demasiado, chico. Claro, no. No me animo tanto. No, claro, claro, claro. No, no. No me animo tanto. Pero bueno, lo pide la gente. Claro. Ah, ¿vos te subís a cualquier colectivo que venga? Si te voy a la sube cargada, me subo. Un poco más de resistencia. Sabés que hay que pagarlo el colectivo, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Sabés que hay que pagarlo? Sí, sí. ¿Sabés? Sí. ¿No? Hay mucha gente que no lo sabe. Claro, claro, mirá. El boleto del colectivo acá en el AMBA está subsidiado. Claro. Pero hay que pagarlo. No está barato el colectivo. Lo pagás de otra forma. Claro. Muy bien, pelado. Muy bien. El impuesto es inflación, por supuesto. Bueno. Muy bien. Bueno. Nelson, acá te felicitan los oyentes a través de YouTube. Gracias. Por lo de Telenoche, Pati Sánchez. Muchas gracias a todos. Bueno, muchos mensajes que hacen referencia a vos, Nelson. Gracias. No, a vos no, pelado. No, bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Adriana de Francesca y Cecilia Nelson, que es fantástico. Mucha gente se ríe de tu risa. Bueno, muchas gracias. Qué lindo. Muy bien. Nelson, sos único. Bueno. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno. ¿Puedo contar? Bueno, ¿estás preparado? Ah, lo cuento usted. Ah, ya tenés. Ah, qué rápido se subió al colectivo, ¿eh? No, pues, crees, me desplazó este. Totalmente. ¿Tú que humanas? Esperá, totalmente. Y, Carlos, ¿vos qué pensás de esto? Bueno, me parece una falta total. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿reemplazaron con otro pelado? Está falta total de código. Entonces, lo debería definir Nelson. Esto es porque no está Amelia. Claro, claro. Si estuviera Amelia, ella intentaría de cuidar la forma, por lo menos. Obvio, obvio. ¿Usted se siente dolido? Claro. ¿No se siente defendido? No, no. ¿Sabés, querido Farinella? ¿Por qué se portó mal con Amelia? No. Me siento, en estos momentos, como se sentía el Diego en el 94. Me cortaron las piernas. Lo digo así. Es un dolor muy profundo. Bueno, bueno, puede jugar usted. Juegue usted, Carlos. Desplácelo a Ritondo, a Trebu. Vamos, vamos para adelante. Nosotros estamos con todos. El lunes que viene contará Ritondo y el martes contará Trebu. El pelado. Vamos a hacerlo democráticamente. A la cola con refrescola. Exactamente. Usted acá es el titular. Muy bueno, muy bueno. Me voy a quejar ante Fopea. No, no. ¿Cómo? ¿Le corresponde? ¿El lunes le corresponde a usted? ¿El martes le corresponde al pelado? Este es mi momento. Pelado, Trebu, ¿te corresponde? ¿El martes a vos? ¿El martes? Sí, sí. Mirá que ya lo firmamos, ¿no? El martes, el martes, el martes vengo. Muy bien. Vengo. Último día del mes, perfecto, muy bien. Bueno, escuchemos Ricky Poveri. Qué bueno, mirá, mirá. Escuchen, escuchen. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Hola, Carlos, soy Marcos. Te pido, por favor, un gran saludo para las mellizas que cumplen 95 años. Muy bien. Ellas son las mellizas Garte. Tita Garte y Paca Garte. No. De Loncham. No, no. Muy bien, Tita. Y también Paca. Que lo manda Marcos. Bueno, es así la gente. Tenga cuidado. Tenga cuidado, va atenti. Es tremenda la gente, ¿no? Me manda todo sin el vientro. Sí. Sí, acá un desgraciado Gerardo Rodas me pregunta el número de tintura. Gerardo, no, no tengo carneta. Carlos, ¿usted qué puede hablar con conocimiento de causa? Los pelados no tenemos ese problema. Claro, 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 claro. Pero, ¿usted qué opina de la situación? ¿De Ortelli? Sí. No, no tiene tintura. En realidad, Ortelli es Benjamin Button. Claro, muy bueno. Cada vez está más joven. Muy bueno. Gracias, Carlos. Efectivamente. Y tiene mucho futuro por delante. Absolutamente. En realidad tiene mucho pasado por delante. Es Benjamin Button. Yo temo... No, pero... Está bien. Sí. Muy bueno. Pero temo a futuro de que tenga que cederle mi horario de odisea de los lunes. ¿En serio? No, no, Carlos, no. Claro. No, pero lo podés invitar a la mesa un día. Me dice que sí. Que viene muy bien, Ortelli. Claro, claro, lo invitaré un día. Creo que sería una clave para Ortelli, para conseguir más posibilidades, si se cortara absolutamente el pelo de la cabeza. ¿Qué opina usted? Claro. Se rapara, que era pelado. ¿Pelado? No. ¿Pelado? Y ahí para... Me divorcio, me echan. Para, evidentemente, ya la gente que lo acusa de usar algún tipo de tintura no tiene más el número. Ya somos demasiados pelados. Claro, está muy bien, está muy bien, querido, está muy bien. Tony López, vía Twitter, dice, saludos desde Salta, de mi tía Rosa Melano. No, no. Bueno. Acá le ponen al pelado Trebuch en Twitter también, excelente tu participación con Tarico en la radio. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tarico en derrota en marco. No, piensan que está el pelado Trebuch, de verdad. No. Y él aclara que no. Muy bueno, muy bueno. Un abrazo a todos los seguidores de Twitter, a Graciela Bielsa, también a Nico Lizazo. Mirá, Nico Lizazo. No, no es... Perfecto. Bien. No, no es nadie. Nadie. Al amigo Lobo Solitario también, que nos escucha. Perfecto, también Lobo Solitario, sí. A Boris también, acá tengo un mensaje privado de Roberto Andrés. Bien. Mira, desde San Rafael, Mendoza. Qué grande. Café Bar, muy exclusivo en pleno funcionamiento, con mesas y piano en el centro. Un negro es el pianista. Sí. ¿Se puede decir negro? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dirían un afro descendiente, un afroamericano. La gente le pide temas y él va complaciendo a la bulliciosa clientela. Sí. Y entonces... No, 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 es muy fuerte. No, cuidado, cuidado. Qué bien que lo miraste con antelación. Ojo, vos con clase, vos con clase. Dice, ¿con qué está tocando el piano? No, joder. No, el remate es muy malo, muy malo. Muy malo, muy malo. Tienes que buscar otro, tengo que ver. Trato de... Roberto, por favor. Por favor. Un profesional de su estirpe no puede rebajarse a eso. No puedo tirar ese chiste. Muy bien que le pusiste el límite, ¿sí? Gracias, Gustavo Barrios, también. El amigo Casi Dolape, también. Casi Dolape, otro pelado que nos sigue. Sí. Vía Twitter. Sí. A ver quién más. Dale. Voy a entrar en la pestaña de solicitudes. Correcto, atentí con eso, sí. Leandro Avedín dice, aguante el nuevo kiosco que tienen ahí, con el pelado Trebuc. Muy bueno, bueno. No, el kiosco que tiene A la Noche con Rottenberg. Ah, muy bien, muy bien. Charlie Ryder, también. Vamos. Patry Bender, Laura María Sartori, también. El amigo Américo Valerotti. A ver, son un montón. Espérate. ¿Quién más? El licenciado Macocco, también vía Twitter. Mirá, mirá. También que es otro tuitero. Sí, sí. Muy irónico, ¿eh? Claro. Hay que seguirlo. A ver quién más. Sí. Esperá. Tengo llena la casilla de mensajes. Mirá cómo estás con todo. Mirá tu vuelta, qué éxito, ¿no? El amigo Roberto Monzón. Sí. ¿Quién más? Marcelo Colón, también, que nos tira este chiste. Dice, una chica con problemas de gastritis había quedado en salir esa noche con su novio. Sí. Pero sucede que su problema había sido muy grave, fue aumentando. Mirá. Estaba con la panza muy llena de gases. Mirá. Y los andaba soltando a cada rato. Mirá. Al llegar el novio, le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vamos? Sí, vamos. Y van caminando hacia el auto y la chica le dieron unas ganas terribles. Soltar un gas muy sonoro. Y pensó, en el momento que él me cierre la puerta del coche, suelto. Claro, claro, claro. El ruidoso. Claro, claro. Y él no lo escuchará. Y para cuando dé la vuelta y entre, el olor ya se habrá ido. Así lo hizo. El novio abre la puerta del auto, ella se sienta y cuando él cierra la puerta, tira el ruidoso. Para cuando el muchacho dio la vuelta, entró, el olor ya se había ido. Y bien sube el coche, el novio mira hacia el asiento trasero y dice, mi amor, te presento a mamá y papá. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.